Y esta tarde, que lo diga. Ay, pues qué bueno que vino a la reunión de la oficina, jefe. A todos los empleados nos da mucho gusto, ¿eh? Sí, muchas gracias por la botella de vino que nos trajo. Por favor, eh, son un detalle. El vino está buenísimo, ¿eh? Sí, sí, es un buen vino. Sí sabe cuál es, ¿verdad? Eh, bueno, eh, por su aroma y su cuerpo, creo que es un, eh, un... ¿Chateau Padilla? Ah, Chateau Padilla. Muy bien, Ludovico, se ve que sabe de vinos. Bueno, un poquito. Alguna vez me dijeron, pero no recuerdo en qué provincia de Francia se elabora. ¿Alguno de ustedes saben? Ah, este... En Montpellier. En Montpellier. En Montpellier. ¡Exacto! Oiga, Ludovico lo felicito por su conocimiento y su buen gusto. Gracias, jefe. Vos uno que ha viajado, ¿verdad? Bueno, y supongo que ya tendrán idea por el lanzamiento de nuestro nuevo destapacaños de peluche. ¿Qué han pensado? ¿Retacar las tiendas de producto? No, no, eso no. ¿Cómo cree? No. Repartir estampas de la boda de Vivi Gaitán en la compra del producto. Nada de eso. ¿Tú qué opinas, Ludovico? Eh, bueno, yo creo que... Bueno, ¿qué tal si...? Primero hacer un análisis de mercado. Primero hacer un análisis de mercado. ¡Andilín! Eso sería lo más adecuado. Muy bien, Ludovico, qué buena idea. Bueno, es que es lógico, es lógico. No, 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 no es tan fácil. Para eso hay que tener conocimientos de... Matemáticas. ¿Administración? No, eso no. Mercadotecnia, hombre. Mercadotecnia, hombre. Eso, eso, mercadotecnia. Es indispensable, Ludovico. ¿Cómo lo es también la... La... La secretaria. ¿La secretaria? No, Menso. ¿La hora de la comida? ¡La hora de la comida! Bueno, bueno. ¿Ustedes dos están tontos o qué? Me refiero a la... A la publicidad, obviamente. A la publicidad, obviamente. Claro, Ludovico, la publicidad. Bueno, se nota luego, luego que usted tiene preparación. Ah, bueno, nada más un poco, jefe, un estudio de las tardes. Oiga, Ludovico, fíjese que ando un poco mal de la panza, ¿no? El doctor me dijo que probablemente tengo un bicho que altera la flor intestinal y se llama... Ay, ¿cómo se llama este? ¿El bicho? Sí, sí, el bicho. Se llama... Este, ¿qué será? Ha de ser endamueva histolítica. Ha de ser endamueva histolítica. ¡Qué bárbaro, Ludovico! Usted sabe de todo. Bueno, el caso es que me tengo que hacer un estudio, ¿no? Un coprocultivo en serie de tres. Un coprocultivo en serie de tres. ¡Claro, Ludovico, claro! Un coprocultivo en serie de tres. Hasta medicina, ¿sabe usted? Bueno, el caso es que tengo que llevar en mis estudios al especialista de la panza, ¿no? Ay, ¿cómo se llama este? El gastroenterólogo. ¡Ese es, Ludovico! ¡Ese es, Ludovico! No, le juro que si sigue así, le subo el sueldo. Le doy un aumento. ¡Qué bueno, jefe! Además, no es para tanto porque cualquiera sabe de esas cosas, jefe. Por cierto, Ludovico, tengo una duda. Acláreme, lo siguiente. ¿Qué fue lo último que dijo el director de la compañía en la junta de ayer? Ah, sí, este, dijo... ¡Ay, cómo me aprieta el brasier! ¡Ay, cómo me aprieta el brasier! ¡Ándele, cómo me aprieta! ¿Seguro que dijo eso? Sí, sí, no, sí, claro, sí lo dijo. Claro, sí, tiene razón. Qué buena memoria tiene usted, Ludovico. Ya me acordé. Es que el señor director tiene una forma tan metafórica para hablar. Oiga, señor director. Aprovechando su amplia cultura. ¿Qué crees? Fíjese que a mi hija le preguntaron quién descubrió América y... ...la verdad no supe responderle. ¿Usted sabe quién fue? Creo que fue Cristóbal Colón. ¿Lo crees? ¿Crees? Digo, si no estás segura, ¿para qué te metes? Además, ¿quién te dio permiso de participar en la plática, metiche? Yo no sé qué haces aquí. Te hubieras quedado en la cocina. Ese es el lugar donde debes estar. Me avergüenzas. ¡Fámula! Discúlpe, la jefe, no sabe lo que dice. Qué pena, qué pena. No, no se preocupe, lo entiendo. A veces las mujeres son un poco... ¿Cómo le diré? Un poco... ¡Idiotas! ¡Idiotas! ¡Exacto, Ludovico! ¡Un poco idiotas! No, imbécil, ustedes son unos idiotas. No, imbécil, ustedes son unos idiotas. ¡Exacto, Ludovico! ¡Muy bien! Usted sí sabe, ¿no? Que su vieja... ¡Óyame! ¿Qué se trae con mi vieja? No, no, no le insulte, porque ahí sí tiene quien la defienda, ¿eh? Será muy bruta, pero no está sola. ¿Me oyó? ¡Baboso! ¡Exacto! ¡Baboso! Muy bien, Ludovico, muy bien. ¡Ele, hasta mire como nunca me había enojado! ¡Ya me... ¡Mismo! ¡No, incluso al día de mí no se esté burlando! ¿Eh? ¡Cálse! ¡Ya hasta se le está levantando el pelo de aquí de la boca! Este... ¡Ay! ¡Ay, sí, ya! ¡Uy! ¿Cómo se llama? Sí, se llama... Es un... 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 ¡Ah, sí, sí, este! Es un como... ¡Eh! ¡Ay, ya lo tengo aquí! ¡Aquí lo tengo el estudio! ¡Sale, sale! ¡Lo tengo el estudio aquí, hombre! Este, se llama... ¡Dígame! ¡Ahí voy, ahí voy! Espérame, déjeme pujar un poco más. Sí, sí. Se llama... ¡Ya voy, ya voy! ¡Un coprocultivo en serie de tres! ¡Ándale! ¡Un coprocultivo en serie de tres! ¡Claro!